escuadrón móvil antidisturbios en las de la exposición de distritales juan sebastián sadoval de que se trata todo esto juan un par de heridos que están siendo tratados en centros asistenciales para mañana también se espera que hayan algún tipo de manifestaciones que esperamos que se tornen en total se tornen pacíficamente aquí en la universidad nacional y en otros puntos de la capital colombiana con esta información yo me despido soy juan sebastián sandoval para capital noticias juan sebastián muchas gracias la universidad distrital también fue escenario una jornada de protestas en la tarde este jueves el capucho al frente a los más por cerca de cuatro horas se leó de público y el paro de transportadores no sólo afectó al congreso sino que los buses se hacen parte del sistema de transmilenio que se vieron también afectados y vivieron las consecuencias las expuestas del gremio el encuentro que o para el próximo lunes es objetivo de llegar a un feliz término atención un estudio de la agencia nacional de seguridad bien evidenció que las mujeres motociclistas fallecen menos que los hombres y siniestros viales y seguro en sondeo encontró que las personas que están seguras cuando una mujer conduce en otras cosas de acuerdo con cifras oficiales dos mil seiscientas mujeres ha muerto a manos de su pareja y algunos integrantes a su familia los últimos diez años desde la plaza de rarrec en el centro de bogotá ríder homenaje a quienes han sido asesinadas pero quería santa fe resultaron lo que protagonizaron algunos estudiantes de la universidad digital luego de ser valorados por la secretaría de salud uno de los menores tuvo que ser traslado al centro de atención de prioritario de salud y la perseverancia la persona hizo un llamado urgente a la violencia y respeto niños la constitución pero ingreso a las oficinas administrativas de la universidad donde opera la rectoría con taladros y tumbando puertas es un ejercicio que va contra la democracia y va contra el estado de derechos garcía indicó que aunque él fue uno de los que denunció lo sucedido ahora lo quieren inculpar habiendo yo denunciado termine siendo ahora sacrificado que es lo que se alcanzó a ventilar ayer en los choques con la policía y en la protesta en el sentido de que el corrupto la yo por favor yo quiero que denuncie y ningún corrupto se va a denunciar a sí mismo después de haberse llevado 10 mil millones entre tanto el rector de la pedagógica rechazó el ingreso de la policía a la universidad el vicerector administrativo que estaba allí manifestó que no era conveniente que ingresara la fuerza disponible en tanto la fiscalía estaba adelantando las labores de investigación conforme los protocolos correspondientes sin embargo hubo una omisión ingresaron una a una algunos de la fuerza disponible lo cual no estamos de acuerdo tanto la pedagógica como la digital y la javeriana retomarán clases hasta el próximo lunes 30 de septiembre el ministro de defensa Guillermo Botero dijo que las protestas de los estudiantes están enfrentadas indicó que están investigando porque la fuerza pública en medio de los disturbios ingresó a la universidad pedagógica y en otras cosas después de los disturbios de la calle 72 con carrera 11 los afeitados de los comerciantes de pequeños negocios que estaban alrededor de la universidad pedagógica aseguraron que años y pérdidas hasta ahora lo están evaluando el informe los trae Freddy Guerra hoy en nuestro especial los sueños de las obras conoceremos la historia del barrio santa el mundo en cuando cuenta con los espacios públicos y vía de acceso adecuadas sin embargo la solución santa la vista navidad huayacán y está recobrando la esperanza de los habitantes del sector y hasta aquí las noticias de caracol edición central gracias por acompañarnos a continuación no se pierda yo me llamo somos noticias caracol primero de noticias feliz noche honestidad no ¡Gracias! ¡Gracias!